hola qué tal bienvenido a este nuevo vídeo donde continuaremos creando nuestra aplicación de movies el vídeo pasado creamos lo que fue el network manager en cuál es la clase encargada de hacer el consumo a la api y a través de un escape y closure pasamos el listado de películas a un view model este view model lo que tiene es una propiedad llamada un comic movies la cual es un arreglo de películas y ese listado lo mostramos en nuestra vista principal utilizando un for each un lazy h grid y lo ponemos en unos creo horizontal eso hace que tengamos el carrusel horizontal para ver un listado de películas el día de hoy vamos a crear otros dos listados más básicamente vamos a replicar lo mismo que ya hicimos en el vídeo pasado pero con otros end points diferentes lo cual simplemente es buscar en en la documentación oficial de la api crear otra función que en este caso puede ser el listado de películas ahora en cartelera así que en lo que se ejecuta aquí vamos a abrir nuestro network manager y vamos a básicamente copiar este esta función entonces la copiamos y le vamos a poner get list no play en el momento en que vamos a estar agregando vamos a ver aquí también tendremos que agregar otro está ticlet que ahora sería el diferente en point en este caso te lo voy a dejar igual aquí en la descripción del vídeo pero ese en point sería el siguiente si nosotros pegamos esto en nuestro navegador vamos a ver que ahora tenemos un listado de películas diferentes a las que previamente consumimos que es esta de aquí aunque bueno aquí podemos utilizar un jason beware o un jason formater para poder ver mejor la url nosotros lo ponemos aquí podemos ver que es muy parecido pero son otras películas ah bueno aquí tendríamos que este cambiar el content view por movies view para poderlo visualizar aquí en nuestro movie demo app le ponemos movies view así que continuamos bien ya que agregamos el otro en point creamos la otra función que es exactamente igual solo que ahora es la de el en point de no playing aquí hay que analizar un poquito más a detalle lo que es la url o el en point que tenga los parámetros necesarios no te confíes de que todos son iguales yo en este caso bueno como ya lo tengo pues por eso sé que con eso puedo utilizarlo pero en tu caso es lo que tenemos que hacer utilizar por ahí algún alguna otra herramienta para crear los modelos para poder decodificar la api en este caso bueno si todo sale bien y ya tenemos la función aquí podemos ver lo que es el carrusel este que agregamos en próximos estrenos y agregamos otro en point para crear otro carrusel que en este caso en nuestro vio model pues tenemos que hacer algo parecido y de hecho aquí nuestro vio model nos está diciendo que deberíamos de hacerlo en el hilo principal bueno ahorita solucionamos ese detalle básicamente pues sería copiar esto y ahora tener un arreglo de no playing movies lo mismo para esta función ahora se va a llamar get movies no playing revisamos poquito y aquí bueno en vez de poner un cómic movies no playing y aquí pues que tenga get movies no playing revisamos poquito y aquí bueno en vez de poner un cómic movies no playing movies decimos que no playing movies que nuestro arreglo vamos a ponerle el resultado con el listado de películas aunque aquí para solucionar este problema vamos a hacer este network manager bueno antes de asignarlo vamos a hacer un dispatch que para ejecutarlo en el hilo principal y dentro de ese dispatch pues vamos a agrupar todo esto de aquí ahora si cuando ejecutemos nuevamente ya se va a quitar ese error y lo mismo tendríamos que hacer para esta otra función aquí agregar la llave que agrupa el dispatch que es decir todo esto lo queremos ejecutar en el hilo principal ya que vamos a actualizar la interfaz gráfica de usuario al tener el listado de películas lo guardamos acá en este en esta propiedad que va a estar publicando los cambios hacia la vista y en este caso aquí en nuestro inicializador pues cuando se haga la instancia del view model queremos que en automático busque ese nuevo listado de películas y en nuestra vista principal simplemente simplemente bastará con copiar este scroll view este scroll view que podemos agregar aquí dentro de este vertical stack otro texto que diga ahora en cartelera y vamos a iterar en el view model punto no play in movies vamos a probar si esto funciona aquí nada más habrá que cambiar el tamaño nuestro scroll pero bueno ahora ya tenemos dos carruseles de películas diferentes aquí bueno pues habrá que cambiarle el font pero listo y para el tercer listado pues sería básicamente lo mismo únicamente consumiendo otro endpoint lo cual te lo voy a dejar de tarea para que practiques y el endpoint que vamos a estar agregando es en nuestro network manager aquí no playing upcoming y hay otro endpoint que vamos a estar utilizando el cual es el de trending es el de películas es el de películas en tendencia sale aquí vemos un endpoint que es diferente al de no playing upcoming y pues este es trending aquí le estoy poniendo mi API key ya que tengo que registrarme y sería pues básicamente lo mismo crear otra función y exactamente igual como lo hicimos en nuestro view model agregar otra función que ahora se llame get movies trending crear esa otra función y vamos a tener un arreglo que se va a llamar trending movies que va a ser igual a este que tenemos aquí trending movies y listo ah bueno aquí estos errores los vamos a comentar ya que es el manejo de errores que te había comentado el vídeo pasado que podemos implementar más adelante para mostrarle al usuario una alerta un mensaje de error en caso de que pues algo por ahí este haya pasado y nos marca error porque tenemos que tener algo en esa línea en caso de que eso pase bueno una vez que ya está eso por último nuestro movies view este agregamos esto de aquí le decimos que ahora va a ser tendencia podemos agregar un title test font weight semi volt y entonces aquí vamos a iterar en trending movies y este kf le podemos cambiar por ejemplo a pues si puede ser más grande por ejemplo 250 por 220 igual aquí lo podemos cambiar a 190 por 260 ejecutamos una vez más y con eso ya tendríamos tres carruseles en nuestra vista principal ahí está en este último quedó un poco más ancho este lo voy a modificar un poquito pero bueno aquí ya depende de tu gusto ¿sale? incluso podríamos ponerlos un poquito más grandes tenemos nuestro scroll vertical y los carruseles horizontales en el siguiente vídeo vamos a aprender a crear la vista detalle ok